Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Doy un saludo a todos los nuevos suscriptores y a los que siguen los vídeos habitualmente. En la funda está una navaja que ya he enseñado en otras ocasiones y que compré hace poco. No le había hecho ninguna prueba de corte. Es una navaja japonesa tradicional, con ese sistema que tiene de apertura y de bloqueo con nuestro pulgar, porque no tiene otro. Y bueno, la tengo, me la han afilado o me la han reafilado y está ahora pues mucho más a mi gusto. Venía afilada pero ahora está mucho más. Cuando me planteé qué tallas son las que podía hacer, pues bueno, pues considero que es una navaja con la que no vamos a devastar grandes superficies de material, dado que el bloqueo es el pulgar. Estas zonas son metálicas que aunque están redondeadas, pues cuando llevas un buen rato en la mano se nota el metal ahí sobre la mano. Entonces, un trabajo sencillo como el que puede ser con trozos que nos quedan de madera como este, pequeñitos, pues hacer cruces con las que podemos, la podemos regalar, aunque seamos creyentes o no, se la podemos regalar a familiares o amigos y demás, ¿no? Es algo que se puede llevar en cualquier sitio y se puede poner en cualquier estantería, ¿no? Y que muchas veces son cortes rectos, que son los que a esta navaja pues le van. O sea, son cortes con los que uno va hacia delante o presiona y corta. No necesita, no necesita más. No vamos a, veis como corta, esto bien afilado es un bisturí. No vamos a hacer grandes desbastes y poco a poco podemos ir haciendo cortes en estas zonas. En este caso al empuñarla así bloqueamos con esta parte. Y podemos ir desgastando esto, que se puede cortar con más facilidad con una sierra, es cierto. Pero que nosotros podemos ir probando la precisión de esta navaja, la capacidad de corte, hasta que desgastemos esto. Bueno, es algo que nos va a llevar un tiempo. Creo que como comprobáis, una vez que está afilado, pues puede cortar muchísimo, ¿no? Se ha utilizado tradicionalmente, como se dice siempre y se encuentran reportajes por colegiales en Japón en una época para afilar los lapiceros. Pero bueno, puede tener muchísimos más usos. Yo sí que la veo útil para pequeños trabajos en los que también algunos modelos más pequeños se utilizan en la limpieza de bonsais. Entonces, bueno, pues el bonsai que también se trata con mimo y muchas veces es casi un motivo de gran entretenimiento y que aporta paz y demás, pues bueno, pues con estas navajas cortando ramitas poco a poco se supone que nos lleva a disfrutar de la herramienta y permitirnos también el hacer cortes delicados y comprobar que muy afilada, la verdad es que es una maravilla, la verdad. A mí me ha sorprendido, la conocía, pero nunca había tenido en las manos una. Y compruebo que le podemos seguir dando forma a voluntad, afinando y demás. y bueno, luego le podemos dar teñirlas de algún color y bueno, se pueden convertir en una manualidad bastante curiosa. Yo en la mesa tengo un palito de un material que no sé, tampoco es gran tampoco es que pueda decir que sea madera, es como un aglomerado. Lo teñí de azul y desgasté unas zonas unas zonas a las que he punteado y dado un pequeño tinte amarillo que me simulan unas flores, ¿no? Bueno, pues el trabajo con el que puedo hacer esta navaja ahora sí que sería de punta un trabajo sujetándolo de esta forma y con la punta presionando y poco a poco recortando de esta forma se nos va a convertir en en simular las las ramas las ramas de un arbusto o en este caso de de un cerezo no nos tenemos que olvidar que el trabajo se tiene que bloquear aquí esto sí que ya es un trabajo de de ir poco a poco de ir uniendo zonas con precisión como si estuviéramos limando o limpiando ese bonsai del que hemos hablado antes y que en realidad es algo parecido a esto cortarán no he visto cómo lo hacen con estas navajas pero me imagino que irán poco a poco cortando o con la zona de la punta astillando alguna de las zonas nosotros podemos ir con calma haciendo un trabajo como el que vemos así de punta con tranquilidad y luego sobre este fondo oscuro pues destaca muchísimo más podemos unir nuestras nuestras flores las nuestras todas estas 空 Y creando esta ilusión de ramas. Y creando esas formas en las que vayan unidas a lo largo de todo el palo. Si queremos darle más detalle, pues hacer zonas como estas en las que luego tengamos una rama. Más o menos gruesa. Y vayamos perfilando un poquito todo el trabajo. Es algo que nos va a llevar un tiempo. Pero con el que podemos disfrutar. Con tranquilidad. Y que ir haciendo este trabajo de detalle con cada una de las ramas. Nos podemos fijar siempre en alguna foto o sin más. Dándole a nuestra imaginación. Para ir creando esas zonas de ramas unidas a las flores. Yo este es un trabajo que luego remataría con un tinte. Con un tinte en este caso rojizo. Rojo con agua. Porque yo quiero conseguir el efecto. Voy a marcar un poco ahí. Y luego con el agua lo disolvemos un poco más. Y prácticamente muy suave. En cada una de nuestras flores. Pues vamos a hacer algo parecido al cerezo. A un cerezo en flor. Qué mejor adorno. Para poderlo tallar con una Igonobami. Bueno amigos. Espero que os guste. Y que os dé alguna idea también para vuestros trabajos. Y que sirva también para probar lo que puede hacer. Una navaja de este tipo. Que estoy seguro que en manos mucho más expertas hará virguerías. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.